Yo quiero que a mí me enterren como a mis antepasados Yo quiero que a mí me enterren como a mis antepasados En el vientre oscuro y fresco de una vasija de arroz Cuando la vida se pierda tras una cortina de baño Cuando la vida se pierda tras una cortina de años Vivieron a flor de tiempo amores y desengañas Vivieron a flor de tiempo amores y desengañas Marcella cocida y dura Alma de verdes collados Marcella cocida y dura Alma de verdes collados Barro y sangre de mis hombres Sol de mis antepasados Barro y sangre de mis hombres Sol de mis antepasados De ti nací yo a ti vuelvo Arcilla vaso de barro De ti nací yo a ti vuelvo Arcilla vaso de barro Con mi muerte ya fue en ti En tu polvo enamorado Con mi muerte ya fue en ti En tu polvo enamorado Arcilla vaso de barro